10 series y películas que puedes disfrutar en el catálogo de Paramount Plus. Número 10. Halo. Es el siglo XVI y la humanidad está inmersa en un combate contra la raza alienígena conocida como Covenant. Desesperada, la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos aprueba un programa piloto para desarrollar supersoldados conocidos como Spartans. A través de la manipulación genética, el MVP de la operación responde al nombre de Jefe Maestro o John 117. Pero esta arma definitiva en la guerra contra los aliens está a punto de descubrir un secreto que lo cambia todo. El proyecto se basa en los videojuegos homónimos y más allá de si aman el material original o no, lo cierto es que se trata de un producto entretenido. Se nota una gran inversión en los efectos visuales, las naves y el diseño de producción, pero también un respeto por la mitología que encantó a muchos. No se convertirá en un clásico de la ciencia ficción, pero vale la pena la calidad de sus imágenes y el buen rato que pasarán viéndola. Número 9. La Niña de la Comunión Finales de los 80, en un pueblo de España, Sara acaba de llegar al pueblo y no encuentra su lugar en ese espacio cerrado. Su mejor amiga es Rebe, mucho más extrovertida. Una noche van a la discotecta, toman drogas y durante el trayecto a casa encontrarán una muñeca vestida de comunión. A partir de ese momento comenzará la pesadilla. Un poco de terror a la española es lo que encontrarán en esta producción basada en una misteriosa leyenda. Si bien la trama es algo que hemos visto en otros tantos proyectos similares, tiene algunos buenos sustos, una ambientación competente e incluso algunos momentos donde la atmósfera y las imágenes en pantalla son más que atractivas. Puede que no te provoque pesadillas en las noches, pero al menos vas a pasar un rato entretenido y te llevarás alguno que otro brinco. Número 8. La Mujer en la Pared El detective Coleman and Kate va tras Lorna por un crimen aparentemente no relacionado con el cadáver que ha descubierto en su casa. Su morda sin genio esconde una silenciosa tristeza y cuando conoce a Lorna se ve obligado a enfrentarse a sus propios secretos. Mientras Coleman busca un asesino y Lorna busca a su hija, sus caminos chocan de formas que nunca podrían haber previsto. Recientemente las series inspiradas en crímenes han demostrado tener un gran arraigo entre la audiencia. Y esta producción tiene todo para entrar en el gusto de los espectadores. Como buen thriller, se trata de una historia en la que no todo es lo que parece, donde hasta los más simples diálogos pueden esconder importantes pistas. Desde sus primeros episodios, la serie atrapa por su interesante misterio, pero también por la mezcla de géneros que presenta. Hay cine negro, terror, drama psicológico y una gran sensación de incomodidad. Puntos extra por su gran guión y dirección que la hacen ligera a pesar de su complicado tema. Número 7. Transformers. El despertar de las bestias En 1994, un par de arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto a través de una aventura por todo el mundo que se relaciona con tres facciones de Transformers. Los Maximals, Predacons y los Terracons. Mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en una guerra para protegerla ante la llegada de Unicron. La más reciente entrega de la ruidosa franquicia le dio un ligero twist a la franquicia. Si bien no fue tan interesante como Bumblebee, tampoco llegó a los niveles de ridiculez presentada por Michael Bay en entregas previas. El despertar de las bestias sobresale por su buen elenco, sus protagonistas con química y algunos efectos visuales. De repente, algunas escenas parecen una enorme plasta de efectos visuales, pero también hay otras genuinamente emocionantes. En general, una sólida entrega para una saga que parecía estar en sus últimos suspiros. Número 6. La maldición. The Cruise. Whitney y Asher Siegel forman una pareja de recién casados que lucha por sacar adelante su negocio de viviendas ecológicas en una pequeña comunidad de Nuevo México. Pero sus esfuerzos se complican cuando un excéntrico productor de televisión, Dougie, ve la oportunidad en su historia de hacer un reality. A medida que se desarrolla la serie, la pareja se ve atrapada en una misteriosa red de zonas grises, éticas y morales, mientras intenta mantener su relación a flote. En esencia, esta serie se vende y luce como una comedia de situación. Pero pronto se revela que hay algo mucho más complejo detrás de sus episodios. El guión tiene muchos giros, lo cual se agradece y tiene la facilidad de jugar no solo con la parte divertida, sino también con lo incómodo. Se trata de un proyecto con un interesante contexto, pero que sorprende por sus alcances, las brillantes actuaciones de sus protagonistas y por lo retorcida que en algún momento pudo ser. Sin duda, una de las más gratas sorpresas del último año. Número 5. La ballena. Charlie no está contento con su vida, de la que no tiene control para nada. Es un profesor de instituto inglés muy solidario, cuya única compañía es su obesidad severa y su lucha con su trastorno por atracón. Charlie pasa las horas solo, sumergido en su culpa por abandonar a su hija cuando se enamoró de otra mujer. Su hija, ahora adolescente, vive con su madre, Mary, y no tiene relación con Charlie. Él intentará cambiar esta situación y reencontrarse con su hija. Esta es una película de Darren Arnofsky. Brendan Fraser da la mejor actuación de su vida. Para muchos, el trabajo del actor no era precisamente merecedor del Oscar. Pero no podemos negar que se trata de la gran interpretación. El contexto que rodea a Charlie puede ser deprimente, pero también refleja la realidad de muchas personas. Una soledad absoluta, apabullante y que puede acabar con cualquier vestigio de humanidad. Aunque la película transcurre en gran medida dentro de una sola locación, lo cierto es que se siente dinámica gracias a sus revelaciones y al buen desempeño de sus protagonistas. Puntos extra por ese final que puede hacer llorar a algunos. Número 4. Yellowstone. La serie gira en torno a John Dalton, un hombre que busca preservar su forma de vida en su rancho de Montana. Duton es un hombre relativamente exitoso, pero también es controlador con lo que sucede en su rancho. Más allá de sus alrededores. Pronto, algunos promotores inmobiliarios aparecen con intención de modernizar la zona. Por lo que Duton busca la ayuda de sus hijos y con las conexiones importantes que tiene a los alrededores. Si la tuya son las historias de legados familiares, herencias y una que otra intriga, esta serie es para ti. A lo largo de cinco temporadas, el proyecto ha encantado a millones de espectadores por ofrecer un atractivo contenido de televisión adulta. No solo sorprendió por su gran elenco, sino por sus mordaces diálogos y lo que sus personajes son capaces de hacer a la hora de pelear por lo que creen que es suyo. Es un proyecto que, debido a su éxito, derivó en precuelas dedicadas a expandir el legado de los Duton. Número 3. Yellow Jackets. Sigue la historia de cuatro mujeres llamadas Taisa, Shauna, Natalie y Misty, que fueron las únicas sobrevivientes de un trágico accidente en mitad de la nada. Todas ellas eran integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino 25 años después. Cada uno ha seguido con su vida y nadie quiere hablar de lo que ocurrió en ese accidente. Pero hay secretos que no se pueden guardar para siempre. Mientras unas intentan saldar cuentas pendientes, otras harán como si no hubiese pasado nada. Si de historias emocionantes y sorpresivas hablamos, esta es una serie que no te puedes perder. A lo largo de dos temporadas, Yellow Jackets nos ha demostrado esa podredumbre que habita en los seres humanos y cómo nos puede llevar a cometer acciones desesperadas bajo la necesidad. La historia se beneficia de ser narrada en dos tiempos, pues une de gran manera lo acontecido en el pasado y sus consecuencias en el presente. Tiene personajes enigmáticos, secretos, mucha ambición y sobre todo más de un giro que te sorprenderá. Número 2. Top Gun Maverick. Después de más de 30 años de servicio a Pete Maverick, Mitchell, su reputación a Proceder de Maverick fue uno de los mejores aviadores de la Armada. Condecorado con medallas de combate y menciones y responsable de hazañas legendarias. Claro, él no se esperaba volver a la Academia de Pilotos de Combate Top Gun, donde le requieren como instructor de vuelo para formar una nueva generación de jóvenes pilotos de combate. Hombres y mujeres. Ahí conocerá a Bradley, Bruster Bradshaw, el hijo de Goose, su antiguo compañero fallecido, mientras intentará adaptarse a las nuevas tecnologías y la guerra de los drones. Pocos confiaban en el poder de esta secuela. Muchos creían, por el contrario, que a tres décadas eran suficientes como para que la audiencia se olvidara de esta historia. Lo que nadie esperaba era encontrarse con un blockbuster alucinante, con un apartado técnico sobresaliente y una historia simple, pero lo suficientemente atractiva para todos. Top Gun Maverick superó todos los obstáculos posibles y se convirtió con justa razón en una de las cintas más aclamadas de 2022. Películas como esta son el ejemplo perfecto para la experiencia cinematográfica tal y como la conocemos. Número 1. Fellow Travelers. La historia sigue a Hawkins Fuller, un carismático especialista en finanzas que trabaja en el mundo de la política. Una de las máximas de Hawkins es mantener separada su vida profesional y personal. Sin embargo, cuando conoce al joven Tim Lauchin, deja a lado sus creencias para iniciar una relación sentimental con él. El comienzo de su noviazgo coincide con el acuerdo de Joseph McCarthy y Roy Cohn para declarar la guerra a los subversivos y desviados sexuales, uno de los periodos políticos más complicados vividos en el siglo XX en Estados Unidos. Ver un proyecto de época no solo se agradece por la calidad puesta en él, sino que también por ese repaso que hace sobre la historia que no muchos conocemos. Esta serie no solo funciona como un gran drama, sino que además hace un gran análisis de la política en décadas pasadas y cómo ésta solo sirvió para favorecer tremendas actuaciones de Matt Boomer y Jonathan Bailey. Una serie que con pocos capítulos se posicionó como una de las mejores del 2023. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestro siguiente conteo de Cine Números.